Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo nuevo por aquí, sábado o domingo por el canal, no sé qué ya lo publicaré. Estoy hoy muy contenta, a mí estos vídeos me gusta mucho. Ya sabéis que yo soy muy fan de ver este tipo de vídeos y me hace mucha ilusión enseñaros cómo hago yo o cómo hacemos en casa nuestro gazpacho. Una receta muy veroniga, muy sana, muy saludable, así que bienvenidos a Cocinando con Marta. Antes de nada, que quede muy claro, por favor, nosotros utilizamos unos ingredientes, ¿vale? No tienen por qué ser los mismos que utilizáis vosotros en vuestra casa. Es nuestra receta familiar, podéis cambiar, por ejemplo, tengo entendido, más ajo, más pan, más... Bueno, os voy a ir contando, ¿vale? Pero queda muy claro que esta es mi receta. ¿Qué te animo? ¿A qué la hagas? Porque está muy buena y me reitero que es muy saludable. Y huele todo muy bien. Qué bonito queda todo preparado. Así que nada, dicho esto, creo que estoy un poco lejos de la cámara, ¿no? No, creo que estoy bien. Creo que estoy bien. ¡Empezamos! Lo primero de todo y más importante, lavarse las manos. Una vez que te las hayas lavado ya empezamos a tocar los ingredientes y a cogerlo. Te cuento lo que vas a necesitar. Saca el reta y el bolín. Me encanta un pelo que mucho hoy. Evidentemente, tomates, muchos, huelen muy bien, están muy frescos. Yo ya los he lavado, he lavado ya todo, ¿vale? Para que lo veáis. Pero muchos tomates. Luego, pimienta, en este caso pimiento rojo, pimiento verde, no sé si se ve la poraza, se ve genial. Luego, pepino, que ya lo he lavado, lo he pelado. Cebolla, creo que no había una más grande, ¿no? Luego, ajos. En este caso, tan solo vamos a utilizar tres. Pero ya os digo que vosotros podéis poner lo que os apetezca de ajos. Pan, creo que también se hace con pan. Pero bueno, me reitero que esta es mi receta. Por favor. Luego por aquí tenemos algunas especias. Pues cominos, tampoco nos vamos a pasar mucho. Vinagre, ¿vale? Que ha dejado a mi madre la porción exacta porque yo soy mucho de meterle vinagre. Y no nos queremos pasar tampoco. Un poquito de aceite, de oliva, virgen extra o virgen lo que quieras, virgen. O sea, lo que te voy a tener en casa, vamos. Y un poquito de sal, gorda, ¿vale? También puede ser fina. No, gorda no. Carta, que es adorno ese. Ah, que esto es adorno. El aceite, la salcha en adorno. Vale, no, 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 pues sal normal. No, pero el aceite también se utiliza, ¿vale? Pero está aquí. Vale, luego por aquí tenemos un cazo para luego hacer así todo. Vale, batidora, cacerola, cuchillo, lo básico. Así que vamos a empezar. Ahora ya sé que sí. Una vez apuntado todo esto, empezamos la receta. Cogemos una cacerola, literalmente la más grande que tengas en casa. Si no tuviese la coleta, me entraré en la cabeza. Luego vamos a coger este cuchillo y la cabra. A poquito se habla de mi outfit. Es muy mono. Los pantalones son de pachá. Y me he puesto la camiseta para combinar con los tomates. Sí, así soy. Bueno, empezamos partiendo con mucho cuidado. Por favor, no queremos ningún tipo de corte, ni nada, ni hospitales, ni urgencias, ni nada. Yo los corto a mi manera, ¿vale? Yo no soy cocinera, yo me dedico a redes sociales. Esto es un cuchillo muy largo. No vamos a hacer trozos muy grandes, ¿vale? Medianos. Mi patín y mi medianos. ¿Por qué? Porque luego los vamos a batir todos. Y si no la batidora se queda ahí un poco... Que no sabe para dónde. Lo seguimos cortando y esto así es un no parar. Yo lo corto a la mitad, luego otra vez a la mitad y luego ya pues como vaya un poco saliendo, ¿vale? Estoy nerviosa. Y así tenemos que cortar todos estos tomates sin parar. Así que como tengo aquí por un rato, esto lo vamos a hacer un poquito a cámara rápida porque creo que cortar tomates pues no es fácil tampoco ser experto en la materia. Sí, en mi casa me gusta mucho el gazpacho y hacemos bastante. En bastante cantidad. Así que creo que voy a necesitar ayuda. Ahora nos vemos. Esto va a acabar la rápida. Después de un ratito y ayuda ya tenemos todos los tomates picados, ¿vale? Cortaditos de muchas formas, como te vaya saliendo ya. Y es el momento de cortar los pimientos. En este caso un pimiento verde y dos pimientos rojos. Con mucho cuidado, eso sí, si eres chiquitito y si estás viendo este vídeo acude a favor a un mayor. No cojas este cuchillo que por cierto me lo he cambiado porque es que el otro no me apañaba con él. Este creo entender que es el pan. Pero bueno, a partir de ahora va a ser de hacer el gazpacho. Y lo cortamos también pues un poquito chiquitito. Como veis, me vuelvo a reiterar que cuanto más chiquitito menos le cuesta luego a la batidora y más rápido vamos en el caso de que llevéis un poco de pavista. No sabéis lo rico que huele esto. Y continuamos con el pimiento rojo. Yo me acuerdo hace unos años, cuando era un poquito más pequeñita, que me levantaba por las mañanas y me ponía a hacer gazpacho con mi madre después de salir de la piscina. Y era una cosa que me encantaba porque era justamente lo hacíamos en las horas que no se puede estar mucho fuera de casa, que hace mucho calor. Como a las 4 o así. Y luego para el día siguiente yo iba a mi madre comiéndose el gazpacho que había hecho y no se me hacía limpia. Y hacía mucho que no hacía un gazpacho y digo pues mira, esta vez lo voy a grabar que como sé que os gustan las recetas, pues así nos divertimos un poco. No sé si empezar a batir un poco y que baje todo y así ya poder echar más pimiento. Vamos, el que queda concretamente. Vale, pero de momento vamos a seguir partiendo este, ya digo, como os vaya saliendo y con la ayuda de una persona mayor. Bueno, mi solución, como os estaba comentando, lo voy a meter un poquito, ¿vale? Porque si no se me va a salir todo y tenemos que meter aún bastantes cosas, ¿vale? Así que esto también con la ayuda de los papis. Bueno, ya lo he batido un poquito, como veis. Lo veis, ¿no? Pues eso. Para que me entren los demás ingredientes vamos a partir ahora. Y el otro. Cuidado el dedo. Perfecto. Los dos ajitos, no hace falta partirlos. Y la cebolla, yo creo que voy a echar la mitad, porque es bastante grandota. Así que... ¡Perfecto! Y la cebolla igual, la vais partiendo, pues como vais poniendo. Yo así la voy a partir. Perfecto, vale, pues ahora vamos a echar todo a la cacerola. Vamos a empezar con el de vinillo. Ya os lo he comentado, en directos, en Instagram, por TikTok no he dicho nada. Lo diré. Tengo muchas ganas de que llegue este final de año, ¿vale? Tengo muchas ganas de que acabe el verano. Sé que es una barbaridad esto que estoy soltando por la boca, porque el verano es demasiado guay. Pero los próximos meses van a ser demasiado guays. Dios, mis ojos, vale, ahora sí. Dios mío. ¿Qué ha pasado de un momento a otro? Qué mal. Bueno, lo que os decía. Que estoy muy emocionada por lo que estoy viendo estos meses. Porque creo que va a ser muy guay, que os va a gustar mucho. Llevamos más de un año trabajando en esto. Qué mejor forma de decirlo, así, emocionada. ¡Wow! Os va a gustar un montón y tengo muchas ganas de que llegue el momento. Ya no puedo más con esta intriga, con este secreto. Lo quiero soltar y gritar a veces, de verdad. Necesito soltarlo. Bueno. Dicho esto, es el momento de... Más ingredientes. Tenemos los cominos. Echamos... Un poquito. ¿Por favor? Tenemos el vinagre. Echamos otro poquito. Perfecto. Por supuesto, tengo la batidora desenchufada. Importante. Y tenemos el aceite por aquí. Si no me cargo nada de la casa. Y en producción me van a decir hasta qué punto he hecho el aceite. Yo le echaría hasta aquí. Pero en producción me lo van a decir. Yo ya. Ah, pues no. Yo ya no. Yo he hecho mucho más. ¿Ya? No. Aún no. Ya. Un poquito más. Somos un fan de el aceite aquí en casa, ¿eh? Ya. Perfecto. Y ahora vamos a echar un poquito de sal. Cuando hacía la receta con mi madre pequeña, ella me va diciendo evidentemente las cantidades. Por eso, pues no sé. Porque yo no sé medir en este pedazo de cacerolo las medidas del aceite. ¿Vale? Vamos a echar un poquito de sal. Así. Y está. Genial. Otro poquito más. Otro poquito más. Y ya. No necesitamos más. Con dos pizquitas es suficiente. Genial. Es hora de batir. Me acuerdo que acababa con el brazo reventado porque es que ahora llega un paso que es colar todo. Para quitarle como, pues lo que sobra. Y me acuerdo que acababa con el brazo que me tenía que hacer el relevo mi madre. Pero lo vamos a intentar hasta el final. Ya tenemos todo batido, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser colarlo. Colador. Cacerola. Y ahora llega el momento de la verdad. No sé por qué. Pero es el último paso que cae. Entonces vamos echando con cuidado y con movimientos circulares. Cogiendo el colador mejor. Vamos colando todo súper bien. Y se va quedando el sobrante. Yo ya voy echando cada vez más porque es que si no, él no se acaba. Es que no sé si se aprecia bien el pedazo de cacerola que hay que insertar aquí. Así que vamos a ir haciéndolo con brío. Os quiero contar que el gazpacho dura bastante poco aquí en casa. Aunque veáis esta pedazo de cacerola, tarda muy poco en gastarse todo. Porque es que, de verdad, nos ponemos cada cuenco para comer. Es que está tan bueno y siendo tan bien, tan fresquito. Le solemos poner también como guarnición, pues picamos un poquito de tomate, de pimiento, de pimiento rojo. Pero bueno, la guarnición yo creo que ya va en cada uno. También como he dicho antes, le podéis poner como pan picadito. Pero nosotros no solemos hacer eso, ¿vale? Pero aquí cada uno le pone los ingredientes que le apetece. Pero bueno, eso. Es una comida encima súper saludable. Bueno, después de un buen rato colando, ya lo tenemos. Lo hemos dividido en diferentes cacerolas, ¿vale? Y en esta voy a coger un poquito y lo vamos a probar. A ver qué tal. Tiene una pinta, tiene un olorcito, tiene un color precioso. De hecho, este color me gusta mucho. Tan solo voy a hacer los honores para probar un poquitito, ¿vale? Así que en posproducción me van a pasar una cuchara porque se me ha olvidado. Por favor, pasen una cuchara. Está yendo a pasar una cuchara. Es el momento, la verdad. Es que mirad, por favor, qué colorcito. No lo veis. Ahora os pongo útil, no os preocupéis. Huele a salud. Huele a... A todo bueno. Yo ya, como os he comentado, se me ha acabado de ir reír. Pero para un vasito de gazpacho está genial. No, en serio. Una receta que aquí se consume mucho en casa. Que ya sabéis que yo la hago porque es muy veraniega y porque llevo muchos años haciéndola y me hace mucha ilusión compartirla con vosotros. Como he comentado antes, aquí en casa es el plato estrella del verano. Os animo a que lo hagáis, paséis un buen rato. Si hacéis esta receta, por favor, no sé, mandadmelo por Instagram, mencionadme, no sé, haced lo que queráis. Pero lo quiero ver, me hace ilusión. Pero con mil ingredientes, ¿vale? Que me hace ilusión. Nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. Cada día por Instagram, cada día intento que por TikTok. Así que nada, espero que os haya divertido mucho y que hagáis mi receta de un gazpacho de veraniego con maturía.